Muchas gracias, Juanra. Muy buenos días, Ana y Edgar. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Bien. Felices. Felices de estar con ustedes. Nosotros también. Es nuestro favorito de todo el día. Muchísimas gracias. Gracias por sintonizarnos. Y hoy les vamos a hablar acerca de la partícula de Dios. ¿Somos parte de ella? Somos totalmente parte de ella, evidentemente. Pero les quiero hablar un poquito también de física. Fíjense que en los años 60, un físico llamado Peter Hines, en su búsqueda por saber cómo se hizo la materia o de dónde viene la materia, porque es algo tangible y no solamente energía, pues descubre que la parte más adentro de lo que es la energía está el quantum. Sí, que son chiquititos, chiquititos. Microscópico, ¿no? Pero la interacción con el quartz y todo lo que es el magnetismo hace que precisamente sea algo tangible, algo material, ¿sí? Y eso es en la partícula más pequeña. Ahora, la pregunta es si nosotros pensamos energéticamente y podemos arrojar ese tipo de materia, ¿qué podríamos hacer, no? Ay, sí. Fíjate que nosotros como psíquicos muchas veces vemos en la gente que va como que un carrito del año por acá fluyendo, como que una casa X. Nosotros al pensar vamos creando imágenes y esas imágenes, si eres psíquico, las puedes ver. Y a mí me encanta ir a algún lugar y ver cómo toda esa gente está, digamos, creando con el pensamiento, quizás inconscientemente, cosas que le gustaría tener. Y precisamente la partícula divina es la que nos conecta con esas creaciones, porque la materia tiene que tener un enganche, se enganchan. Y esos corpúsculos pequeños tienen precisamente algo de divino por esa materia, por esa partícula divina. Lo que pasa es que sin esta partícula no existiríamos nada, nada sería real. Dicen que ten cuidado con lo que deseas. Exacto. Se realiza. Porque se te realiza. Hay mucha gente que sataniza el hecho de que tú puedas tener una mente poderosa y puedas crear cosas y te llamen brujo o te llamen loco o visionario. A medida que pasa el tiempo, la ciencia y la religión van a converger en un punto. Y ese punto precisamente puede ser en este tiempo la partícula divina. Conforme avanza la ciencia, vamos a entender que hay partículas mucho más pequeñas que nos van a conectar quizás con el mundo de planos más sutiles. A lo mejor el mundo de los fantasmas, de los ángeles o el mismísimo mundo de Dios. Y esto también nos lo enseñan desde tiempísimo atrás. Todas las escuelas. Seres tan grandes como Cristo, porque él sabía que había una partícula de Dios en su campo magnético, en su cuerpo físico, en su pensamiento. Por eso podía transmutar el agua en vino. Claro, a nivel molecular. Y podía crear clones de pan y clones de pescado y alimentó a un mundo de gente. Entonces esa partícula divina nos permite de la nada crear cosas. Y ya estamos caminando sobre ese centero de una creación perfecta para que tú tengas materia, para que tú tengas lo que necesites, la curación de tu cuerpo. Claro, tenemos que ir al médico para saber qué es lo que nos pasa, porque él es el que sabe. Sí, pero fíjate que ¿dónde se origina la enfermedad? En la mente. En la mente, psicosomático, casi todo. Entonces quiere decir que si nosotros somos capaces de alterar nuestra realidad para enfermarnos, también somos capaces de alterarla para curarnos. Pero nada más hay que cambiar la forma en que pensamos o darle esa intención a la energía para que nos provee de otro tipo de sensaciones. ¿Y cómo le podemos hacer para eso? Ya sabemos que tenemos el poder, pero a lo mejor no lo tenemos desarrollado. A veces somos un poco negativos y eso no nos ayuda. Hay una premisa. Nosotros somos de imágenes. Cuando nosotros tenemos una imagen, estamos proyectando inconsciente, conscientemente toda nuestra energía. Si esa imagen es negativa, ¿qué creen que va a ser nuestra realidad? Negativa. Negativa. Porque creen que hay mucha gente que se enferma y mucha gente que dice, es que a mí yo nomás salgo y me roban. Y sí es cierto. Sí. Salen y pues claro, estás pensando, estás visualizándote cómo te llega. Me voy a enfermar de gripe, dicen y al día siguiente llegan ya enfermeros. Exactamente. Ahora, ¿cómo cambiamos eso? Pues entonces ya nada más tenemos que pensar en positivo. Pero eso también, estos pensamientos negativos, también es algo de enseñanza que pedimos al universo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es una manifestación. Lo que estamos generando para aprender, ¿no? Exactamente. El aprendizaje consta del poder que tiene cada quien de cambiar sus circunstancias difíciles porque vivimos en un mundo, en una tierra, en un planeta escuela. Entonces, si cambiamos las situaciones difíciles, podemos llevarnos el premio mayor. Estamos acostumbrados a que vivimos en un valle de lágrimas. Y esa es nuestra realidad, ¿no? Pero si nosotros empezamos a subir nuestra vibración con un pensamiento positivo, nosotros vamos a empezar a visualizar ese corpúsculo, esa partícula mega pequeña. A lo mejor les voy a dar un tip girando alrededor de tu cabeza. No, no me las trone. Porque ya estoy oyendo en muchos lugares, así se la fumo. Pero está bien porque finalmente en el átomo también giran así, la partícula pequeña que es el cuento. ¿Cómo hacerle? Es que un átomo es un sistema solar y tiene un núcleo. Entonces, ¿por qué no te imaginas que tú eres el núcleo? ¿Por qué no te imaginas que alrededor tuyo está girando toda esa materia maravillosa? Y que poco a poco se da todo lo que necesitamos. Entonces, práctiquenlo, ¿no? Hay que practicarlo y hay que trabajarlo porque nos cuesta lo mismo pensar positivo que negativo. Pero tenemos resultados, ¿no? Exactamente, resultados diferentes. Los resultados son muy diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles y bueno, hay que cerrar con esto, ¿no? Pensamientos positivos para tener nuestro máximo potencia. Y la partícula de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Ahí está, ahí está la partícula divina en nuestros corazones. Pues vivan sanamente, hay que vivir sanamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias.